hola amigos cómo están bienvenidos a mar y mis creaciones amigos acompáñenme voy a trasplantar estas hermosuras miren es como esta no sé cómo se llama pero está preciosa miren está en esta maceta está ya la trasplante el otro día estaba en una más chiquita más bien estaba en esta y yo la cambia y cuando la cambia y claro que se me quebraron unos bracitos y ya los puse en tierra pero que peguen y está la otra vez se me cayó una de esta pieza más bien esta se me cayó y una de ésta y la puse nada así como ésta miren así y nacieron ya viene un mijito me está regalando truquito no sé de qué manera mostrarla así mire allá y el retoño no se puede ver bien y hasta el otro como quien dice de esta misma grande se me quebró como una de esta pieza así se me despegó más bien de la marca esa y lo puse aquí lo enterré en este frasco y mire si ya pegó porque viene ya baby pero ahora quiero a trasplantarla en esta en esta maceta que tengo aquí incluso ya le eché hasta abajo piedritas y palitos y ya un poco de tierra ya está hasta húmeda la tierra y entonces aquí ya tengo preparada ya mi tierra también con piedras piedras de esta de volcán todo misteado para que drene bien el agua porque como ésta no tiene este orificio abajo y entonces así este para que el rene bien no pierde el agua estancada y me de cuenta que el van para ya no de echarle a veces nos equivocamos y le echamos agua de más y se nos pudre la planta y yo no quiero eso verdad entonces con la ayuda de este palito voy a ir aflojando la tierra de aquí porque no quiero lastimar las raíces echando aquí la tierrita de esta manera para poder wow viene más abajo otro baby viene acá abajo entonces necesito echar más tierra para que no me cuesta y así porque éstas sacan mucha raíz así para que ya saque yo ésta wow mire qué hermosura mire aquí vienen otros babies y aquí está el otro mire wow no pensé que con sólo enterrar esta pieza y si pegó gracias al señor mire sacó raíces me encantan estas plantas no sé son este magueyes no sé la verdad yo de nombres no sé sólo sé que me gustan las plantas pero debería de saber los nombres como dice mi hija pero no me lo sé sólo sé que me gustan mucho mucho las plantas ah pues de esta manera ya lo pasé aquí tengo que tener cuidado para no lastimar los babies tiernitos que están de este lado porque éste ya se mira bien pero los otros no los había mirado estaban hasta abajo pero ahí no voy a poner piedritas porque se no se bueno de todas maneras las plantas buscan la manera de salir a la superficie sólo así la voy a dejar para que vaya está saliendo ésta ya quedó ahorita no le voy a echar agua porque como este la tierra está húmeda como esta también está húmeda está un poquito de ésta le voy a echar para que guarde la humedad bien y miren en este frasquito puse ese pedacillo de y bien que sacó raíz miren así va quedando ahora sólo me queda este ponerle un poquito de piedritas aquí lo voy a dejar libre porque aquí están los otros babies solo poquito así para que pueda así lo voy a dejar no más no tantas piedritas y así quedó esta hermosa ahora voy a pasar esta porque siento que está bien apretadita en esta taza esta se me quebró y miren yo la recifle aquí pero ya necesito cambiarla en esta estaba la grande que les digo aquí ya tengo incluso ya también piedritas y palitos y un poquito de tierra lo que voy a hacer igual echar la tierra y así ir acomodando bueno suficiente me encanta estar en el jardín haciendo esto de las plantas así ahora lo que voy a hacer es quitar estas piedritas y de igual manera apujar un poquito la tierra de aquí está bien húmeda voy a echar un poco aquí estoy haciendo mucho tiradero pero no hay problema tengo que limpiar después ay no mis ocurrencias ok ya ya bueno así esa tiene mucha raíz también voy a quitar un poquito de tierra miren como tiene de raíz también wow y ahora aquí va justo como queda aquí yo cada que trasplanto hago mucho tiradero de tierra de todo jeje wow la piedra grande esa no descartada esa piedra que esta muy grande voy a poner un poquito de esta tierritas húmeda porque como no le pienso echar agüita ahorita ok como esta húmeda como digo la tierra la tierrita compuesta wow me encantó como quedó esta también aquí combinadita le puse la tierra ok 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 ahora hombre esta marime tremendo tiradero hizo jejeje ya quedó miren así ahora lo que voy a poner aquí piedrita miren así y así ya ya quedó esta otra una Z una Z wow me encantó como quedó tan bien miren así de fácil y rápido haciendo tiradero pero ya terminé wow y así quedaron nuestras preciosidades amigos miren bonitas ya quedaron wow y aquí está la que le digo que esta es la mamá miren esta es la que estaba ya la tenía igual chiquita como esta pero creció y la traspasé y fue que se me cayeron las piezas una pieza chiquita de esta y esta y si pegó gracias a Dios sacó raíz miren y así quedaron mis preciosuras bueno amigos espero que les guste este videito y se suscriban a Mari si no lo han hecho y comenten y denle un buen like gracias yo les bendiga hasta la próxima adiós y y